Para ustedes, con mucho cariño, una poesía titulada Ixtaltepec, cuya autora es de una Ixtaltepecana, Ana María López Santiago. Ixtaltepec, modesta rosa provinciana, la más lejana, la más amada del corazón. Cuando yo muera rosa temprana, dame tu tierra suave y mojada, cobíjame en tu panteón. Ixtaltepec, vergel risueño, arrullarme quisiera en tus hamacas y beber siempre el agua fresca, el agua fresca de tus tinagas. Y sentada en tus banquetas, ver pasar a esas nobles gentes que van al mercado vendiendo ollas y canderetes. Ixtaltepec, en una de tus tardes de tibio aroma, el campanario lanza su triste queja, va obscureciendo, los cocuyos lanzan chispas como las estrellas, la brisa deja susurros y trae lamentos de cosas bellas. Oh, mi pueblo olvidado y viejo, de mil leyendas criollas que tejen la ilusión, y al pie de tus chamizos, como una alegre ofrenda, mi canto te ofrezco de corazón. He dicho. ¡Bravo!